El sector agroalimentario en Andalucía es el principal sector económico, no es quizás el más llamativo, ni el que está todos los días en el debate político o social, sin embargo, es el principal sector económico el que más empleo mueve y sobre todo que tiene mayor potencialidad, es decir, no hemos llegado ni mucho menos a un tope que exige algo que es fundamental, que es que no seamos solamente tierra de productores, sino que se controle desde Andalucía todo el proceso desde la producción, la transformación y la distribución y venta con valor añadido incorporado en Andalucía. En el recorrido que hemos hecho por la provincia constatamos algo que es fundamental y uno de los deberes y tareas que nos llevamos. Nos llevamos tareas para presentar en el Congreso de los Diputados a través del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en el que se encuentra Izquierda Unida iniciativa al Ministerio de Agricultura para exigir ayudas a determinadas actividades que han sufrido la seguida en este último tiempo, principalmente del trigo, y también nos llevamos tareas al Parlamento de Andalucía para plantear cuál es la voluntad de la Consejería de Agricultura con respecto a las previsiones de ayuda que compensen las posibles pérdidas que hay y también con respecto a la voluntad política que hay que afrontar en una tarea que a nosotros nos parece fundamental, que es el cambio de prioridades en la ley de agua. Ustedes saben que ahora mismo, precisamente por el impulso del lobby de la construcción, la ley de agua estableció que hay prioridad antes de agua para el cuidado de los campos de golpe que para la agricultura y la alimentación. Eso es una auténtica barbaridad. Y desde Izquierda Unida tenemos muy claro una cosa, el sector agroalimentario es fundamental para un desarrollo de creación de empleo en Andalucía y fundamental también para que precisamente no convertirnos solamente en productores, sino también, como ejemplo esta cooperativa, ser transformadores y distribuidores del producto, pues genera un empleo que sea un empleo de carácter estructural, permanente y que lo ayude a algo que nosotros tenemos en debilidad en Andalucía con respecto a otras regiones de Europa, que es que a pesar de la potencialidad del sector agrario o agropecuario, sin embargo esa potencialidad no se compadece, no se corresponde con la generación de riqueza y valor añadido que parece. Y vamos a concentrar nuestros esfuerzos en que el Ministerio de Agricultura mire para Andalucía, mire para Málaga y la Consejería de Agricultura establezca una normativa o conozcamos la voluntad política de crear una normativa marco que dé seguridad jurídica en el caso de los traspasos y de la concesión de licencias de apertura de actividad agrícola o pecuaria.